Vamos a ir a grabar un video para un molino abandonado que está aquí en San Antonio Ya pone bueno, ahorita vamos a ir a calar las motos, ya tenía ganas de hacer un video así Dale gordo, dale gordo Muy chifle, ahí hay cazas y todo ¿Qué te lo quieres? ¡Jajaja! ¡Ese es un empavo! ¡Morro! 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 ¡Dile que no le ha olvidado! ¡Me le he echado un colado! ¡Jajaja! 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 Parece que van a... ¿Cómo se llama? ¿A desmontarlo? ¡Vamos llegando del cerco! ¡La rosada de leche allá del trincón! ¡Jajaja! Pero no pueden acabarse las garritas porque entonces sí No, estoy en la escuela alberga porque la acabo de lavar y me dicen que así la voy a llevar Con el morro en la llanta y todo Mira, el morro en la llanta ¡No! ¡Ey! ¡Vámonos! ¿Cuándo vamos a ir este vato que conoces? Ahorita nos va a llevar turistía para allá ¡Ojalá! ¡Esto nos vamos a perder! ¡Vamos a una ciudad abandonada! ¿Pero a quién vas a ir a entierrar? Al gordo le vamos a enterrar ¡Yiii! ¿Te lo vas a enterrar para allá gordo? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Pero si eres apenito o no? No sé ¿Ahorita se vas a ver vallaba? Sí, sí, el rollo es que sí es sino pues valió verga Así nomás ¿Me quieren ver que me cae la mano? ¡Vamos a caer la bicha chirupetona! Esa es el gordo ¡No! ¡Préstale una cabeza! ¿Quién le va a prestar una cabeza al gordo? El motor es el mono ¡Ay! Esto Yo quiero hacer un video de esto De los manguitos ¡Vámonos! 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 Así que sigan viendo este video Espero les guste Y estamos A la orden Vamos a echar el colado ¡Vámonos! 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 ¿Preparado? ¿Era? ¡No! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Esta sí trae, compa! ¡Esta sí trae! Es un clicón que me respalda, Eran ¡Dale, gorda! ¡Dale, gorda! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! montale, montale la loma a la loma a la loma a la loma, a la loma, a la loma 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 Ya con todo chica, chica Con tu perra puta madre es lo largo. Rompe. ¡Mira! ¡Vamos arriba de tu moto! ¡No, no, no! ¡Gazumare! ¡Eh, güey! ¡Me mareé a la verga! ¡Me mareé a la verga, güey! ¡Vamos a la verga! ¡Eh, me mareé, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, se siente bien culero caminando por aquí, güey! ¡No te miento! ¡No te beso! ¡Ese es el bollón ese! ¡Se me bajan la presión aquí, güey! ¡Sí, yo! ¡Me están temblando las patas! ¡Vamos, le damos el cemento, pues! ¡Me están temblando las patas aquí! ¡Vallaron! ¡Sí, para cemento! ¡Eh, pues ya para allá, ¿cómo? ¡Para abajo, güey! ¡El único barrio ya! ¡Vamos, güey! ¡Para brinque de aquí! ¡No, acá! ¡Para acabar de aquí, porque te quito, pues de verga, güey! ¡Ah! ¡Ay, pichita de culera, güey! ¡Se fue a la vía! ¡Para un lado, güey! ¡Vaya, ay, te reguéstame! ¡No! ¡Mira! ¡La vienda de lado! ¡Mira! ¡Así es el horrorón peo, güey! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Ya, mira, montarle que había moto y yo! ¡Para mal! ¡Ahí hay casa y todo, güey! ayer cuando cantamos la luna y la tierra blanca este gustavo morro morro agua, gira espérate gira, gira gira subele 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 aquí esta perro si mira subele 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 aquí estamos en la luna la luna la luna el soldado está fuerte subele 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 la llanta yo subí por ahí por la llanta se hizo una nubezona y me quedé tirado King Kong ¡Yo! ¡No! 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 Me caí como un kilo de tierra en los ojos Es un polvaderón Es un polvo Me caí como un poco Me caí como un poco Y meten los odoles A mi mira está bien para todo A mi mira está bien para todo Se cayó con el ojo ¿Qué? Ahí, no me bañaba No me bañaba Ahí está Ahí está Dalió, veo que le tosió el agua Un tragón agarra un carburador Mira, mira ¿Cuánto tiburón? Un tiburón ¿Qué me saco? Ya, mohara, mohara Es una leona, ¿verdad? Es una leona Y, ¿qué me saco? ¡Suscríbete! 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 Ya acabó el agua se acabó el agua pero que sigue que todo lo que sea pero tiene y el vato de tinto el que induce las perronas planeta ya no asoleamos ya estamos tú dices estoy cansado jefe dice eso es dame gordo gordo aquí va a quedar finalizado el video del día de hoy donde agarramos cura para la luna vamos para la luna el molino aumentado las motitas esta la que vas a lavar están llenitas de tierra el 19 quedo espero el siguiente video muchas gracias por el apoyo que los videos siguen no hay nada pero siguen ahí estamos